Grabación realizada en los estudios de Radio Acuarela, voz y locución quien les habla, Néstor Araujo. Audio y edición, Gerardo Alemán. Villanueva Sarabia, el emperador de Cerro Largo. El 15 de febrero de 1995, Villanueva Sarabia se constituía en el intendente más joven del país desde su asunción, provocó titulares en todos los diarios del país. Su vida estuvo asignada de traumáticas experiencias personales desde muy niño y su conflictiva personalidad lo llevó a ser el centro de encendidas polémicas. Al asumir al frente del gobierno municipal, anunciaba que las sencillas internas dentro del partido habían terminado, poniendo como ejemplo el cargo de director de Hacienda de su rival político más importante, el señor Roberto Rodríguez. Desde al principio de esta palabra, que la discusa electoral había finalizado. En el departamento de Hacienda actuará el señor Roberto Rodríguez, a quien con respeto he recibido y con cariño y confianza contamos hoy como un colaborador más en nuestro equipo de trabajo. Nuestra consigna es una cosa, la intendencia al servicio del departamento y de la JEP. Tenemos firmes al pedido que cumplan con sus obligaciones y formalmente firmes al momento de reconocer sus derechos y cumplir nosotros con las obligaciones que ustedes nos han asignado al concedernos la oportunidad que habíamos pedido. Villa Nueva Sarabia Pinto nació el 16 de septiembre de 1964 en Melo. Hijo de Diego Sarabia y María del Carmen Pinto, era tátara nieto de Aparicio Sarabia. Cuando tenía 11 años de edad en 1975, su madre se quitó la vida de un barazo, donde posteriormente lo llevó a transcurrir su niñez en el campo con sus abuelos. Cursó los tres primeros años del liceo aquí en Melo y el cuarto en el liceo militar de Minas, el cual abandonó porque según él, la institución militar se estaba politizando. Se casó por la primera vez con 19 años de edad en 1983, con Rosario Delgado, del cual se divorció. De este matrimonio nació su hija María Victoria. Inició su actividad política en 1982 apoyando en las internas de los partidos las candidaturas de Carlos Paisé y Cristina Maeso. En 1987 es puntualista 58 a la que calificó de filiación herrera ruralista. En 1989 fue candidato diputado por el herrarismo, pero no obtuvo el cargo, a pesar que quienes dicen que fue el candidato individualmente más votado para dicha repartición. Fue director de OSO en el periodo 1990-1994, bajo la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle, retirándose para aspirar a la Intendencia de Cerro Largo. Triunfó en las elecciones departamentales, convirtiéndose así en el intendente más joven del Uruguay. El líder político fui yo mismo, y a pesar de formar parte de su sector político, se consideraba un dirigente con absoluta independencia. Y a decir que hasta el día de hoy he sido en política un hombre, un dirigente con total independencia. Mi líder he sido yo, mi camino lo he marcado yo, y mi conducta también la he marcado yo. Hoy entiendo, comprendo, y quiero que también todos los que están acá entiendan y comprendan que somos sabedores y conscientes que cuando se integra un grupo político, cuando se llega a un movimiento político, muchas veces el querer, el hacer y la personalidad de uno tiene que estar amalgamada con el ser buen compañero, con el extender el brazo, con trabajar en conjunto y con que cuando tengamos diferencias sea en esta misma mesa en que definamos esas diferencias. Hombre de pasiones, de ideas y de inteligencia, dándole mucho más valor al futuro que al pasado. Nunca van a encontrar actitudes pequeñas. No soy hombre ni de rencores, ni de odio, ni utilizo mi memoria para castigar a quienes me han enfrentado. Soy hombre de pasiones, de ideas, de inteligencia, que le doy mucho más valor al presente y al futuro que al pasado. Hombre que en todos los discursos se encendía la polémica, dirigiéndose a sus adversarios políticos, destacando actitudes y procedimientos. Sus discursos siempre eran una caja de sorpresa, fuese donde fuese. Hay una vieja frase que dice cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Y seguramente en el día de hoy, en esta inauguración que nosotros estamos haciendo de los focos de luz, más también en el día de hoy aprovechamos para inaugurar oficialmente el cordón cuneta de todo este barrio. Se podrá decir cosas chicas para el mundo, pero grandes para nosotros. Grandes para mí, como intendente municipal, cuando llegamos al gobierno de este enorme y hermoso departamento que es Cerro Largo, y habíamos encontrado una intendencia desfinanciada, una intendencia con grandes problemas económicos, una intendencia donde, hasta leyendo lo que decía el anterior director de Hacienda, veíamos que en un informe de la Junta Deportamental se decía que la intendencia municipal de Cerro Largo era inviable, que estaba fundida, que en Cerro Largo no se podía hacer absolutamente nada. y nosotros hoy hemos demostrado que Cerro Largo puede porque su gente quiere. Y la primera vez que dijimos esta frase que fue con la presencia del Presidente de la República el 27 de junio del año 95, Cerro Largo puede porque su gente quiere, creo que en estos 32 meses de gestión hemos estado permanentemente remarcando eso y demostrando que el departamento se va impulsando, que el departamento va mejorando, que la calidad de vida de la gente va mejorando, que mejora el transporte de ómnibus, que mejoran las calles, que mejoran los barrios, que mejora el centro, que mejora la caminería rural. Es normal, decía Villanueva, que quien supara por falta de trabajo llegue yo en un autodeportivo a pedirle el voto, pero no puedo disfrazarme de pobre, sino que los pobres son los que realmente me hicieron llegar al gobierno y los que pueden seguir impulsando mi candidatura. El intendente cumple cuando se compromete. Y acá, hasta el más pobre, hasta el más humilde, hasta el más anónimo de los vecinos del departamento de Cerro Largo se siente partícipe e integrante de este gobierno. No partícipe e integrante de este gobierno porque sea amigo del intendente. No partícipe e integrante de este gobierno porque se ha recibido por el intendente, sino que se siente partícipe de este gobierno porque sabe que el gobierno departamental cuando se compromete cumple. Villanueva tenía orgullo de ser un gobierno antipático, pero con seriedad, y que dijeran que no era simpático, pero sí un buen gobernante. Pero por eso muchas veces nosotros podemos tener hasta la alegría de decir que a veces somos un gobierno antipático, porque tenemos la antipatía que también tiene la seriedad de decirle no al que viene a pedir, pero que cuando decimos sí, ese vecino se va tranquilo, que si el intendente o un director o un edil del gobierno departamental dijo tales cosas se hace, el vecino sabe que tarde o temprano, días más, días menos, el gobierno departamental está cumpliendo. Su permanente renovación en los discursos impulsaba la credibilidad en la población a la clase política, apostando siempre al futuro, revalorizando la democracia del país e impulsando a la población a votar en todas las instancias electorales. Hacemos, actuamos y procedemos de esta manera porque no queremos ver más la desilusión en la gente en aquella vieja y famosa frase de que los políticos son todos mentirosos. No queremos ver más la cara de la gente y el pensamiento de la gente que peina canas y tampoco queremos dejarle para esta nueva generación que en pocos años más van a ser nuestros ciudadanos y son el futuro de nuestro país esa idea de que la democracia es un sistema gastado. No, queremos revalorizar la democracia, demostrar que la democracia es el mejor de los sistemas y que la sabiduría de la gente en elección del gobernante cuando emite cada cinco años el voto no es solamente un acto frío y banal de acomodo de un par de segundos sino que es la conciencia del pueblo que se transmite en poder recibir lo que al gobierno le da. Un concepto de gobierno muy definido tenía Sarabia hay que corregir a los gobernantes cuando están mal pero aplaudirlos cuando están haciendo cosas positivas más allá de los colores políticos de cada uno de los ciudadanos. Gobernar es hacer gobernar es estar ahí cuando la gente veo que a veces algunos por ahí critican ¿qué hace el intendente de la obra? Y el intendente fue el ocio para eso para gobernar y gobernar no solamente sentarse de traje corbata y camisa en el despacho y recibir autoridades importantes gobernar es estar con el pueblo es estar con la gente dirigir la obra corregir al que está mal y también y también aplaudir y felicitar y premiar al que está bien. El libro del periodista Hugo Carro comienza diciendo que la bala que le partió la cabeza como la raza que trazó un día en el piso del taller municipal dividió definitivamente a su departamento y el país esta raya que hace referencia en el comienzo de dicha publicación era reconocida por el instinto intendente en conversaciones y en actitudes tomadas con los empleados municipales y por eso a veces eso que se dice que la intendente pasa raya y que dice los que quieran trabajar acá y los que no quieran allá es verdad el intendente pasa raya y saben la suerte que tenemos que cuando hemos pasado raya podemos contar con los dedos de una mano aquellos que se ponen en el lado de los que no quieren trabajar o sea en el lado de los que no quieren el departamento porque el resto contentos como un compañero de trabajo más trabajamos conversamos discutimos e intercambiamos ideas uno de sus primeros enfrentamientos que marcó su vida fue con la junta local autónoma y electiva de Río Branco llegó a ocuparla desplazando a los ediles hasta que un fallo judicial en dos instancias le obligó a restituir el gobierno a las legítimas autoridades de la junta nos podrán nos podrán sacar al fin y al cabo de adentro de una casa que es la junta pero estoy seguro que en cada cuadra en cada barrio y en cada esquina encontraremos muchas casas de este querido de Río Branco esto llevó a que el propio Villanueva Sarabia habilitara una junta paralela que atendiera los reclamos de la gente de la tercera sección del departamento a raíz del enfrentamiento permanente después de haber entregado al mando de las autoridades correspondientes tomando unos mates le decía Eduardo Jaez que lo que es hoy la oficina municipal de la juventud frente a la plaza vamos a instalar una oficina de asuntos municipales donde va a venir normalmente el intendente a escuchar a la gente y a planificar obras de alivado público y a planificar y a planificar hemos bancado todo lo que se nos ha dicho si empezamos a soportar el 15 de febrero del 95 donde tuvimos que iniciar el gobierno adentro del club porque no podíamos entrar a juntos si tuvimos que pagar en estos tres años de administración más de 200 mil dólares que recibimos de deudas de administraciones anteriores que vaya uno para ver donde estaba la plaza de 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 la plaza